Raúl y Fernando ahora con el Ministro Norberto Yaguar. Exactamente, Patricia, y vamos a conversar con el Ministro de Agricultura, ¿qué tal, Yaguar? Bienvenido. Buen día. Y con Fernando Fraquelli también, Fernando. Raúl, buen día. Vamos a estar compartiendo esta charla después de una gira importante que acaba de hacer el Ministro, recién regresado, de Medio Oriente, destinos exóticos, pero no tan exóticos para lo que es el comercio argentino y para la agroindustria, ¿verdad? Creo que son los comercios que hay que fomentar para el futuro. De cara al futuro hay un mundo nuevo, relaciones comerciales nuevas, relaciones políticas nuevas y uno tiene que apuntar justamente es donde la crisis está pegando con menor impacto. Indudablemente los países del Golfo o China o los países satélites de China son indudablemente una muy fuerte opción para Argentina, para Brasil, para los países de Latinoamérica que quieren poner productos primarios con valor agregado. Hay una gran necesidad de alimentación fundamentalmente en los países orientales y ahí tiene que estar Argentina presente. Esto es un desafío, no por los volúmenes aparte con los que tenemos que penetrar esos mercados. Claro, ahora, Ministro, ahí estamos viendo imágenes que tienen que ver con la repercusión respecto a la visita que usted realizó, en este caso a Azerbaiyán. Es decir que hay un interés en el mundo, en diferentes países, para tener esta relación comercial con la República Argentina. Sí, hay una relación que es importante, nos atendió el Presidente de Azerbaiyán, tuvimos reuniones en un solo día, estuvimos un solo día en Azerbaiyán, pero estuvimos con el Presidente, con tres ministros, tenemos acuerdos firmados, hay una gran necesidad no solamente de productos argentinos, sino también de tecnología, de intercambio, están interesados en la siembra directa, en genética fundamentalmente, en desarrollos que hemos hecho en biotecnología. Hoy Argentina es un país que ha logrado tener un desarrollo importantísimo a nivel científico y tecnológico, y eso es buscado, además de por sus alimentos, también es buscado como un interlocutor al momento de intercambiar los desarrollos biológicos para el futuro. ¿Cómo repercute esto en Argentina? ¿En dónde se nota esta nueva proyección que se está dando hoy? Creo que con la gran cantidad de trabajos que se está haciendo en la semillera, fundamentalmente nacionales, porque están las multinacionales, pero las semilleras nacionales hemos estado en contacto con algunos semilleros nacionales y obviamente tiene un desarrollo importantísimo en materia de semillas, que es lo que se está buscando. En genética, la mayoría de los acuerdos están hablando de la posibilidad de exportar embriones, mejoramiento de razas, mejoran sus rodeos con razas argentinas, o sea, creo que hay un interés fundamentalmente en esa parte. Después, obviamente, la parte de siembra directa que Argentina ha hecho punta en lo que es toda la agricultura de precisión, Argentina está marcando un rumbo distinto en el mundo y ahí yo creo que la mayoría de los países se están enfocando. Ministro, cuando habla que hay nuevos socios políticos, nuevos socios económicos, ¿pasa por dónde? ¿Por el mundo árabe? ¿Por China? ¿Por India? Yo creo que los enlatados a los que nos estuvieron acostumbrados durante muchísimo tiempo en el mundo ya se agotaron. Los países que estamos en vías de desarrollo tenemos que generar nuestro propio modelo de crecimiento. Crecimiento con materia prima, alto valor agregado, fundamentalmente, mucho trabajo para nuestra gente, que es lo que se requiere fundamentalmente para salir en un mundo que bien dice la Presidenta, y esto cuando nosotros salimos afuera lo notamos permanentemente, la crisis es muy dura en los países de afuera. Y esto es apuntar a que esos países que hoy tienen un alto poder adquisitivo puedan ser la alternativa sin duda para que la Argentina pueda ubicar sus productos. Estamos trabajando en Emiratos Árabes con la posibilidad de instalación de un centro comercial, de una plataforma comercial en una zona franca, y a partir de ahí distribuir todos los productos argentinos en el Golfo. Estamos trabajando con una plataforma también en Shanghai para poder llegar con todos los productos a China, y desde ahí también, por qué no hacer Pakistán, hacer India, hacer Vietnam, buscar las alternativas, y ahí empezar a acostumbrarse a que los volúmenes que vamos a tener que mover, y esto parte de los empresarios que nos acompañan en la gira lo estaban viendo, o sea, entrábamos a los países del Golfo, por ejemplo, con 8.000, 9.000 toneladas de pollo. Y ahora les están pidiendo 80.000. Bueno, eso hay que producirlo. Ministro, le pido un minuto a Fernando también, porque creo que nos están llamando del movimiento.